Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal ahora trebueno, no olviden suscribirse, comentar de rake y bueno pues estoy afuera, disculpen si escuchan el raro, el ruido, el viento voy a estar pintando este, les quería mostrar, este lo compre en la tienda de segunda vez es como una, un guajolote, un pavo de madera y este lo compre porque para ahora, para Thanksgiving, para decorarlo, quiero ponerlo en mi casa ya estoy dando de hecho Thanksgiving, así que tengo que hacerlo ya así que hoy lo vamos a estar pintando porque no me gusta este color tan oscuro que tiene vamos a ver si podemos arreglarlo un poquito y hacerlo ver un poquito más vivo creo que esto lo voy a tener que dejar negro porque trae el traje de program no estoy segura como se llame en español program pero bueno, es el típico traje de program, pues es negro entonces yo lo voy a dejar así, pero obviamente lo voy a dar una pintada, una arregladita pero si vean, este color tan oscuro no me gusta, así que ya saben que me encantan los colores vibrantes así que bueno, vamos a ver que podemos hacer con este pavito pero bueno, sin más ni más, empecemos hermoso distinta Gracias por ver el video. 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 Gracias.